Trabajamos junto con la gente obras sanitarias con desagües pluviales nuevos para el sector por esta diferencia. Luego la obra ya de ingeniería, de trabajo de pavimentación, de veredas. Y por último, lo que tiene que ver con la señalización, porque este es un paso a nivel ferroviario. Hubo que cumplir con todas las normas que Ferrocarriles impone. Y también, en el concepto de la recuperación de un espacio público, poder contar con parquización, bancos de plaza, iluminación nocturna. Aquí ya vamos instalando, al igual que en toda la vía desde Colón hasta la avenida Juan B. Justo, alumbrado público para que de noche también sea un espacio recuperado para los vecinos. Y no lo que nos decían que era un lugar cerrado, donde se escondían los chorros, donde no se podía pasar. Pasan los vehículos, pasan los vecinos y también recuperamos un espacio público para el barrio.